Encontre y destruye Defensa nuestras lineas de soporte a todos los costos. El front necesita esa amunición. Salió para afuera para la carretera. Va a subir las escaleras Jimmy, va a subir las escaleras. Fue una cosa, trepate encima de la pepe y te le sienta encima. Salió y destruye. Defensa nuestras lineas de soporte. Explosivo, en el movimiento. Explosivo. Tengo el flanqueo. Explosivo. Explosivo. Yo estoy dando el coño. Si me falta, me cago en Dios. No se me falta. No se me falta. No se me falta. ¡Destruy! Defensa nuestras lineas de soporte a todos los costos. La frontera necesita esa amunición. El otro está en arco, el otro está en arco, el otro está en arco. En A, está plantando en A, ¿sabes? Está huy, está huy. Cuidado a la derecha. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Métela a Sniper! Mira que límite, dejarte. ¡Ah! ¡Te dios tres tiros con la corta! ¡Tres tiros, por favor! ¡Vamos y destruy! ¡Demolish their ordnance and crush the enemy's supply line! ¡Explosive, on the move! ¡Vamos! Se trepó uno en el segundo piso de la casa, ¿sabes? ¡Diaaablo! ¡Diaaablo! Pero es que... Es que tú querías matar a la madre también, cabrón. ¡Diaaablo! ¡Diaaablo y destruy! ¡Que este bicho te explota la boca! ¡Si alguien necesita esa amunición! ¡Diaaablo! ¡Aagerar! ¡El Enyper! ¡El Enyper! ¡Ahí el Enyper! ¡Ahí los dos ahí! ¡En serio cabrón, que nos van a ganar dos! Cállate la boca cabrón que tú tienes dos y cuatro No pago, no pago, no pago, yo voy a tirar el ton para B, pero a veces empada Esto ni es, esto ni es Va uno para allá, va uno para allá, por el lado de ellos Ese es el sniper, se murió ese mismo, era Alco, ¿verdad? Alco, ¿verdad? Mi bicho es lo que tú necesitas El cabrón del sniper es el que tiene medicina Cállate y destróle Y para el prebicho es lo que necesita Yo voy a ver, yo voy a ver Dejeme subir y yo no me arrepiento Dejeme subir y yo no me arrepiento Dejeme subir y yo no me arrepiento El otro está en collar, en el cajo, en el cajo de la cajetera Ese no era, el cajo de la cajetera, al menos ahí lo viste ¡Ah! ¡B*** para el carajo! ¡Cabrón! Ah, esto sí, ya tenía frío ¡Hijo de puta! Ah, tiene keyboard, tiene keyboard Hablando, hablando de puchar hacia los locos Primero los ustedes Demolicen sus órdenes y destruyan la línea del enemigo ¡Explosivo, en el movimiento! No estoy llena Aquí se le tiraron una granada Vela la casa que voy a plantar Vela la casa Tengo el spawn de ellos ¡Diablo! Jimmy, al izquierda tuya ¡Diablo! ¡Diablo, ese cabrón! Papi me mató instantáneamente, cabrón ¡Diablo, ese cabrón! ¡Diablo, ese cabrón! ¡Diablo, ese cabrón! ¡Di켜! ¿Dónde está? Pues espérame, 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 espérame Se fue, se fue para responder a nosotros Para responder a nosotros, para responder a nosotros Por ahí estaba Mira, cómo me parten Cómo me parten, cabrón Por eso fue una calentada Yo le di dos No, no, no No, de tres, papi Falta Chris Y... ¿Quién más? Chris, 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 Chris Y otro pana de ya De, 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 de De Jimmy ¿Cristian tiene PlayStation? Tú no dijiste que él no tenía PlayStation ¿Se fue a Jimmy? Ay, Dios, el puto barco Bueno ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! No, 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 no Gracias. 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 Me caí cuando me cago la vequina. ¡Ay dios! ¿Qué pasa? para darle a Natalia y este huele bicho que mando un mensaje ahí me añadió un grupo de mensaje our buddies game is glitch well it sucks to be you buddy